MENTER URGUERÁ IKETUNGE IRINANTÁ ENGAJIGUARÁ ASIRIÁ IRINANTÁ Y HACER TU JUNGAR Y SERENARÍ Y QUE NOS MENTER URGUERÁ MIS FLAQUETA LUCHA 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 Y QUE NOS MENTER URGUERÁ MIS FLAQUETA MIS FLAQUETA Ay, escucha el mentir Candidista y se enamora el igual Imagino que hueca Imagino que hueca Imagina hueca la Ay, escucha el mentir Candidista y se enamora el igual Imagino que hueca Imagino que hueca Imagina hueca la Candidista y se enamora el igual Tener un weda Y que pongue Irina saa En la igualdad En la igualdad Así dejan Irina saa Y así dejan En la igualdad Y se enamora el igualdad En la igualdad Mi flaquita, muchas lupitas Enquilus, mi iguaní Ay, juchitminti Andirista y se enamoraré igual Imagino que hueca Imagino pa' moco Imagino pa' moco Ay, juchitminti Andirista y se enamoraré igual Imagino que hueca Imagino pa' moco Imagino pa' moco La diferencia En un día 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 En un día